Desde muy temprana hora, un grupo de feministas se postró afuera del Palacio Nacional en la Ciudad de México, en donde realizaron una protesta contra Félix Salgado, aspirante a la gubernatura de Guerrero. Sin embargo, todo terminó en un enfrentamiento con policías. Durante la manifestación frente a Palacio Nacional, las policías cercaron al grupo de manifestantes, quienes gritaban consignas y golpeaban los escudos de los elementos de seguridad que incluso rociaron con pintura. De acuerdo con información preliminar, una de las mujeres manifestantes golpeó a una policía con un martillo, por lo que comenzó la riña. Entre jalones, el colectivo feminista fue encapsulado luego de que éstas intentaran caminar por la 20 de noviembre. Dicha manifestación es en contra de Félix Salgado Macedonio, quien tiene una serie de acusaciones en su contra por abuso sexual, y pretenden que no participe en la candidatura de Guerrero. Es de recordar que la Comisión Nacional de Elecciones Morena decidió que hará la reposición de la candidatura vía encuesta. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.